y bueno amigos no me imaginaba que el video fuera a empezar así yo quería ir desglosando todo desde que lo sacaba de sus respectivos botes tanto a la hembra como al macho quería también mostrar cómo es que la alimentaba a la hembra como ahorita están observando yo la alimento antes de que el macho la monte para que no vaya a haber problema aquí fue algo muy curioso nunca había pasado eso el macho apenas lo estaba tratando de sacar de su bote al lado donde estaba la hembra y el macho actuó rápidamente todavía ni lo terminaba de sacar y se abalanzó sobre la hembra entonces quiere decir que pues ya estaban listos ambos de hecho ya estaban listos aquí podemos ver cómo juntan pues sus abdomen o sus colas como se le quiera mencionar la verdad no sé bien cómo se le llame a esto voy a investigarlo una disculpa ahí pero ahí podemos observar déjenme ver si puedo hacer mejor la toma una disculpa ya que como les menciono se adelantaron muy rápido ahí se puede ver amigos ahí ya está la cópula ahí se puede ver cómo ya el macho ya pues ingresó su parte reproductora así vamos a llamarlo a la de la hembra la hembra receptiva aquí se puede lograr entonces aparentemente y muy posiblemente vamos a tener otecas y vamos a tener mantis limbata bebé nuevamente aquí en el canal me parece que es la primera vez que vamos a tener limbata o ninfas de limbata nacidas aquí en el canal porque las anteriores habían sido de orquídea desafortunadamente ya no tenemos pero sí me parece que estas serían las primeras que se logran o que se llegarían a lograr de limbata así que bien amigos pues vamos a ver todo el proceso lo que me preocupa es que muchas veces la cópula si así se le puede llamar dura demasiado tiempo horas o puede durar hasta días un día al otro entonces aquí la verdad no sé cómo le voy a hacer voy a tener que estarlos examinando ahorita todavía estoy en horas de trabajo pero pues voy a tener que estarlos monitoreando ya que de igual manera me ha pasado ya me pasó una vez antes de hacer este canal y me llegó a pasar dejé al macho con la hembra y pues pasó lo que todos imaginamos y se lo terminó comiendo me di cuenta de eso porque ya nada más quedaban las alas del macho ya como lo notarán pues son demasiado vistosas entonces estaban únicamente sus alas del macho aquí vamos a tratar de pues dejarlos quietos, tranquilos pero sí monitoreándolos por cualquier cosa que llegue a poder pasar si es que la hembra quiere devorar al macho pues evitarlo ya que todavía tenemos una hembra más que también queremos que sea copulada por este macho ya que tenemos un macho y dos hembras aquí les voy a mostrar a la otra hembra de hecho igual la tenía preparada y lista para que si es que el macho no montaba a la que está ahorita con él pues tratara de montar a la que les acabo de mostrar pero no, como les menciono yo creo que el macho no estaba listo las veces que los llegué a juntar ya que no les hacía ni caso a ninguna de las dos y en esta ocasión pues se le abalanzó a la hembra rápidamente les digo una disculpa por no no poder ser tan rápido y no mostrarles desde que el macho se le abalanzó pero aquí podemos observar amigos el apareamiento de una mantis religiosa la verdad es algo es algo increíble algo que llama la atención al menos a mí ya que a pesar de que son insectos y pues para mucha gente podrá no tener mucho chiste o relevancia a mí me encantan la verdad estos insectos es mi insecto favorito las mantis religiosas o mamboretta como también se les conoce de varios nombres son insectos que la verdad pues llaman mucho la atención son muy bonitos no son nada peligrosos para nada a pesar de que pues se ven algo tétricos no te atacan en todo caso huyen de los seres humanos pero rara la mantis que te llegue a atacar y si te ataca pues no no te inflige un daño fuerte así que pues como les menciono amigos ya empezamos nuevamente con este proyecto un proyecto más de reproducción de mantis religiosa en el canal yo creo que esto vale la pena su like yo creo que vale el que se suscriban la verdad me ayudaría mucho ya a seguir estos proyectos ya que los habíamos dejado un poco atrás por lo mismo de que no teníamos macho como si sabrán si han seguido mis videos únicamente de las tres limbatas que teníamos una la presté un macho pero ya no la alcanzaron estas dos hembras entonces tuve que conseguir al macho lo compramos y afortunadamente pues ya se logró ahorita el proyecto con una esperemos que se logre con la que tenemos acá también ahí la estamos observando esperemos que se logre y pues nada más la verdad que ahora sí que ya estamos a nada de llegar a los mil suscriptores por favor ayúdenme vamos a llegar que este video haga que valga la pena y lleguemos a los mil suscriptores la verdad estoy en mi hora de comida vine a comer pero pues decidí ver qué pasaba y vean afortunadamente me llevo la sorpresa de que sí sí se logró el apareamiento y pues como les menciono ahorita pues ya lo más fácil por así decir ya pasó ahora viene lo complicado el esperar a ver cuánto tiempo va a durar el macho con la hembra encima o al revés la hembra con el macho encima de ella y al momento de que el macho termine de copular con ella quitarlo retirarlo rápidamente ya que pues como les menciono la hembra a pesar de que está comiendo pues no nunca queda saciada al 100% y más ahorita que pues va a producir huevecillos y va a poner otecas llenas de ninfas pues ahorita la hembra vamos a tener que alimentarla al 100% entonces pues bien ya igual les traeré un próximo video para mostrarles qué pasó el desenlace también un próximo video para ver si es que también copula con nuestra otra hembra y irles mostrando vamos a poner la fecha del día de hoy hoy estamos a lo que es 20 20 de septiembre me parece para ir siguiendo poco a poco ir monitoreando a esta hembra ir viendo cuándo pone la oteca que pues obviamente tiene que ser una oteca fértil y ver cuántas ninfas nacen de ahí y pues ya da igual digo ahorita todavía no no tengo pensado quiero que nazcan primero ver cuántas nacen y después de ahí ya veré posiblemente lo más seguro es que obsequie la mayoría para los suscriptores del canal posiblemente igual algunas las ponga a la venta y de igual manera pues también si eres suscriptor empiezas a seguir o todo pues también si no alcanzas de las que vaya a regalar si es que se nos dan pues igual darte las a un precio mucho más económico vale todavía no tengo precio ya que pues todavía no las tenemos apenas pues es un decir pero esperemos que si se logran y obviamente pues por qué no quedarnos con algunas para el canal ya que pues de igual manera pues a pesar de que es una mantis muy común o la más común pues algo bonito que se logre algo así en el canal y pues la verdad dejarlo como recuerdo ¿no? seguir con el proyecto de Limbatas y más sabiendo que son nacidas de tu de tu criadero o sea se le puede llamar ya que pues yo no tengo un criadero como tal pero pues si nos ha nacido como les menciono las de la orquídea y ahorita estas pequeñas una disculpa se me movió un poco la cámara y ya de ahí en fuera pues igual también les quiero mencionar que si se llegan a preguntar qué pasa si se aparean entre hermanos por así decir que estos dos fueran hermanos no lo son ahorita les comento pero si llegan a ser hermanos me parece que no hay mayor problema van a nacer las ninfas van a nacer bien y todo al parecer no hay mayor problema ya que son insectos no aplica como la sangre como en los cachorros de perro gato o así cuando se cruzan entre hermanos en este caso me parece que en insectos no hay mayor problema pero no sé si después de ya unas ciertas descendencias llegue a afectar por así decir si ahorita estos dos fueran hermanos los cruzo y las crías de ellos las vuelvo a cruzar y de ahí las vuelvo a cruzar así no sé si llegue a haber problema ya que pues yo nunca lo he hecho y como les menciono o sea al final de cuentas estas dos no son hermanas estas dos son de diferente oteca ya que la hembra ya la tenía yo esa para los que me han seguido como ya les mencioné esta yo la compré desde L1 cuando empecé a regalar cuando llegamos a los 100 suscriptores no me acuerdo a los cuantos pero por ahí recuérdenme que regalé Mantis Limbata pues bueno fueron de las que nos sobraron y esta hembra y la otra que tenemos en el botecito de allá pues son son hermanas ellas y son hermanas pero este macho no de hecho el macho anterior que teníamos el que prestamos ese si era hermano de ellas pero aquí en este caso estas dos no son hermanas el macho lo compramos aparte este lo compramos en el mercado de la Morelos y pues digo aquí entonces no hay mayor problema de que se aparien entre hermanos así que pues bien amigos ahora sí que esta es la reproducción el apareamiento de las mantis religiosas Limbata como podemos observar y se los he mencionado la hembra siempre va a ser más grande o al menos más robusta que el macho se puede observar ya que la verdad este machito si es algo grande pero ahí se puede ver en las cabezas la cabeza de la hembra obviamente se ve mucho más poderosa mucho más grande abultada al igual que pues las garras las raptoras por eso mismo tenemos que cuidar este machito ya que vean o sea si la hembra llega a lograr agarrar al macho con esas raptoras por mucho que se lo quites va a ser muy difícil que sobreviva ya que pues sí sí le puede generar un gran daño al macho debido a que pues son unas raptoras poderosas ahí se puede ver las espinas que tiene y por eso ahorita pues ya se va a acabar su grillo que le dimos vamos a ofrecerle otro ya que como les menciono de ahora en adelante esta pequeña va a comer pero no al doble ni al triple sino al 10 o 20 veces más debido a todos los huevecillos que va a generar ahorita con esta copula así que pues bien amigos ponganme en sus comentarios que les pareció les vuelvo a repetir por favor yo les agradecería que me ayuden a llegar a los mil suscriptores siento que este video lo vale ya que no les había traído a lo mejor cosas tan relevantes pero ahorita siento que es algo es un proyecto que yo ya estaba buscando como muchos y como les vuelvo a mencionar a pesar de que sea un proyecto muy sencillo yo sé que muchos me van a decir que reproducir la mantis religiosa al embate es de lo más fácil pues sí pero al final de cuentas es una alegría un gusto una victoria así se le puede llamar lograr algo así al menos para mí me encanta me encanta reproducir a mi animales de todo tipo peces como lo han visto mantis ahorita pues no en el canal no hemos reproducido nada más pero anteriormente a lo largo de mi vida he reproducido pues cosas sencillas pero sí las he reproducido periquitos australianos he reproducido cuyos qué más qué más pues lo más relevante que han visto en el canal o sea logré reproducir las mantis de la orquídea aunque nada más salieron 5 de la oteca pero pues bueno al menos se logró también tuve a la hembra desde desde ninfa L1 después conseguimos al macho afortunadamente se logró el apareamiento logramos salvar al macho no se lo comió y pues tuvimos 5 pero tuvimos ninfas de mantis de la orquídea y pues de igual manera digo al final de cuentas si se preguntan si la hembra se come al macho si se lo puede llegar a comer como ya les mencioné o sea si me pasó a mí pero también no es siempre también no no pasa nada si es que está el mito de que la hembra de ley se tiene que comer al macho para que produzca más huevecillos o porque si no no va a alimentarse bien de los huevecillos pues no eso es un mito al menos yo como les he dicho yo ya he reproducido mantis limbata y no no hay mayor problema también un macho que tenía hace tiempo se cruzó con dos hembras una se lo comió la otra no obviamente y al final de cuentas ambas tuvieron bastantes crías bastantes ninfas y todas sanas obviamente si hay unas que otras que pues en sus mudas en su primer muda a L2 llegan a morir se quedan atrapadas en la muda pero es normal o sea no todas las ninfas salen con la misma fuerza es parte de la naturaleza entonces no pasa nada digo simplemente queda como un mito pero a mí la verdad no me gustaría que esta hembra se comiera nuestro macho una porque pues ya es parte del canal este machito ya es parte de la familia de pequeñas mandíbulas y además porque pues también tenemos lo que es que queremos que también se aparee con la limbata que tenemos en el botecito del fondo entonces pues bueno amigos aquí los dejo con esta toma estas dos mantis religiosas limbata apareándose y pues ya saben si les gusta el contenido si les gustan los videos y son de su agrado los invito a que se suscriban si no lo han hecho si ya están suscritos denle like y nos vemos en un próximo video amigos hasta luego un próximo video chau